Bueno, muchas gracias. La verdad que seguimos trabajando en conjunto con la Universidad de Cultura, con los miles y tuvimos un concurso fotográfico que tuvimos muy buena receptividad y bueno, ahora tenemos un concurso de relatos para niños, niñas y adolescentes en el cual hemos empezado a trabajar y bueno, ya tenemos las bases y este sería el lanzamiento, hasta el 23 de julio se podría presentar. Creemos importante estar en conjunto entre las instituciones y con, bueno, en este caso para poder que los niños cuenten sus vivencias en lo que ha sido la pandemia. Así que un poco los detalles se los va a dar Martín para que puedan presentarse todos los que quieran para, bueno, tener también con el sistema de cuidados que se les vea, ¿verdad? Para que los niños puedan también expresarse en esto de la pandemia de lo que han tenido que pasar en este año y pico. Así que bueno, la idea es esa, convocar a todo el departamento para que todos los niños puedan presentar a ellos. Así que bueno. Bueno, muchas gracias. Como dijo el director, la idea del día de hoy es hacer el lanzamiento de un proyecto que surge junto al área de Cultura de Descendencia y la Secretaría Nacional de Cultura de Descapacidad del Mides. La propuesta tiene como objetivo justamente promover el debate, promover la reflexión de niños, niñas y adolescentes en torno a cómo están viviendo los cambios generados a partir de la pandemia, ¿no? Que ha generado muchísimos cambios, principalmente en cómo se resuelven las tareas de cuidado en el entorno familiar a partir de los cambios que se dan en el ámbito educativo. Nos parece una muy linda oportunidad para que los niños puedan a partir de contar sus experiencias, sus vivencias, sus relatos, poner en palabras cómo se están sintiendo, cuáles son sus experiencias, cuáles son los sentimientos que generan estos cambios. Y también nos parece una linda oportunidad para que esto se pueda hacer junto a las personas que conviven con esos niños y adolescentes, ¿no? Estamos hablando de interferentes familiares, las familias que tenemos que haber dicho, pero también amigos de la comunidad, referentes educativos también. El plazo comienza hoy y tiene tiempo hasta el 23 de julio para hacer la presentación de esos relatos en la página del Mides y en la página de la inteligencia también van a estar publicadas las bases junto a toda la información. Pero en principio queremos realizar un lanzamiento y esta invitación bien amplia para que se puedan presentar a partir de hoy. No hay requisitos técnicos, tienen que animarse porque es una propuesta bien abierta. Después vamos a tener un curado que se van a valorar cuando vamos a llegar a un ganador y se van a difundir todas las experiencias que se fueron acumuladas a partir de este concurso. ¿Niños de qué edad es? No, en principio no hay una limitación de edad, como usted decía, niños ni adolescentes. Es abierto. En función de la edad se podrán apoyar en algún referente adulto para poder escribir esa evidencia, ese cuento. Y en principio lo que se busca es hacer referencia al cuidado, ¿no? Cómo los cambios, cómo están experimentando, cómo están vivenciando, los cambios incluidos y cuidados en el entorno familiar. El material, los cuentos ganadores, ¿serán publicados en alguna plataforma, en forma física? Sí, justo a las bases, una de las cosas que se solicita justamente es poder contar con el permiso de dar difusión a las anécdotas que se van a recibir. Esto también sirve en un insumo para las instituciones al momento de pensar en sus propuestas o también información de primera mano, pensando en esta población, ¿no? Niños, niñas y adolescentes. ¿Puedo llevar a cabo? Sí, vamos a aportar un premio. Entendemos que el premio es un importante estímulo en esto de que ha habido un cambio en cómo hoy la propuesta educativa está llegando a los estudiantes a través de la virtualidad, muchas veces. Entonces, el premio justamente es una herramienta tecnológica que viene a promover, a sostener esa virtualidad, que es una tarde que podemos ver puede ser una importante motivación. Con respecto al jurado, estará conformado por un integrante del Instituto de Desarrollo Social y también por un integrante de Intendencia. El concurso de carácter departamental, así que estaremos también difundiendo en distintas localidades del departamento. Esta propuesta, que como bien decían los compañeros, tiene plazo hasta el 23 de julio. Es una propuesta más que se suma a estos proyectos, puntos que estamos realizando entre Mides y la Anticultura. Así que estimulamos mucho también a la población y que pueda participar. Puede hacer llegar los trabajos a través de distintas vías, como son vías a través del mail, institucional de cultura y de Mides también, o también vía WhatsApp. Bueno, esperamos que la población se sume, que participe, y que pueda ser una linda instancia para todos. Bueno, un poco para remarcar, en primer lugar también agradecer a Andrés, a Martín, y bueno, porque nos acercaron a la propuesta a Javier y a mí, a todo el departamento de Cultura. Creemos que es un proyecto muy lindo, que va a tener unos buenos resultados y además tenemos que comprender que estamos en un momento histórico y que también el resultado va a ser histórico porque va a quedar como testimonio para las futuras generaciones, aquellos niños y adolescentes que escriban, que elaboren sus proyectos, van a poder enseñar a las futuras generaciones lo que era vivir en un momento de pandemia. Más allá de, por supuesto, la terrible catástrofe que fue, del aspecto sanitario, en primer lugar, económico, social, humano. También acá estamos marcando testimonios ya desde el Departamento de Cultura, también hemos recibido numerosas propuestas desde la Junta Departamental, desde actores privados, de tratar de, por ejemplo, hacer monumentos o dejar plasmado lo que fue el impacto de la pandemia en nuestra sociedad, en el Departamento de Soriano. Y creemos que este proyecto que vamos a emprender junto al Mides también va por ese camino para mostrar a las futuras generaciones lo que les tocó vivir a esta generación, que fue nada más y nada menos que una pandemia global como nunca en la historia tuvo lugar. Así que, bueno, agradecer a Andrés, a Martín y estamos con Javier acá de pida al orden para nuevos proyectos, por supuesto. Gracias. 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 Gracias.